¿Qué pasó? ¿Dónde andaban? ¡Suki, pesándola! ¿Dónde andaba? Pues le estoy buscando para que agarremos un cocodrilo que grandote. ¡Ay, wey! ¿Pues de qué te trata? ¡Weeeeh! ¡Ay, cabrón! Mejor nos vamos de aquí. ¡No, mami! ¡No sean tequinas! ¿A dónde van? ¡Les vuelan las solitas para que vuelen mejor! ¡Eh! ¡iren y text intocates! ¡Yak, Hijos!